Se dice que en los últimos 25 años Michoacán ha perdido un tercio de sus bosques debido al cambio de uso de suelo y a la tala inmoderada, lo que equivale a la pérdida de más de un millón de hectáreas. Esto lo afirma Roberto Molina Garduño, miembro de la Cámara Nacional de la Industria Maderera. En una entrevista para Michoacán al Día, el también prestador de servicios turísticos, ha advirtido que esta situación es muy preocupante ya que los bosques se han convertido en huertas de aguacate y espacios para vivienda, por lo que hizo un llamado para que haya más vigilancia y se industrialice todo ese sector forestal con respecto a la preservación de la zona boscosa. ¿Quiere más información? Aquí se la presentamos. Para la Cámara Nacional de la Industria Maderera del Estado de Michoacán es muy importante que este asunto se tome de manera inmediata por parte del gobierno del Estado, ya que estamos ante un problema de medio ambiente muy, muy grande. En los últimos 30 años se ha reducido el 30% de las áreas boscosas. De los 3 millones de hectáreas que teníamos hoy, se ha reducido cerca de un millón de hectáreas. Esto provocado por el cambio de usos de suelos, agrícolas, ganaderos, viviendas, el incremento incluso de las huertas de aguacate. Nosotros lo que proponemos a través de la Canaima es regular el aprovechamiento sustentable del bosque y buscar nosotros una alternativa de industrialización para que los productos primarios y secundarios no se transporten hacia otros estados, sino que nosotros industrializamos el sector. Es momento ahora de recuperar el bosque, de industrializar el sector, de aprovechar las mudades que nos da la naturaleza en el estado tan rico, tan próspero como Michoacán. Pero tenemos que dar el siguiente paso de ser productores a también utilizar la transformación de la materia primada del bosque.